Y anoche aquí en Managua, como adelantamos en este programa, se inauguró el monumento al héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en un acto que no solamente fue totalmente improvisado, sino al que únicamente se invitó a participar a diputados de la Asamblea Nacional y a familiares de mi padre Pedro Joaquín Chamorro, lo cual resulta un enorme contrasentido, porque si se trataba de rendirle un homenaje a un héroe nacional, se debió haber convocado a toda la población en general con la debida anticipación, pero por alguna razón una orden presidencial se empecinó en reducir esta conmemoración a un acto de las bancadas parlamentarias y a una convocatoria familiar, y desde el más profundo respeto y admiración por lo que representa el ejemplo de Pedro Joaquín Chamorro, debo decir, y también como su hijo, que su legado trasciende a una familia porque se trata de una figura histórica, y a lo que se trata de un héroe nacional, según una ley de la propia Asamblea Nacional, se debió haber hecho una convocatoria abierta al público, verdaderamente nacional, pero resulta que hasta las 10 de la mañana de ayer nadie tenía noticia, ni siquiera los propios asistentes a este acto de que el gobierno planeaba inaugurar el monumento al héroe nacional. La construcción de esta estatua, que fue diseñada por el maestro Arnoldo Guillén y erigida en el sitio histórico donde mi padre fue asesinado hace 35 años, finalizó desde hace más de tres meses, pero el gobierno nunca fijó la fecha de su debilización al desatar una controversia por la construcción en la misma Plaza Parque Pedro Joaquín Chamorro de otro monumento dedicado a los gobiernos del ALBA que encabezan Venezuela y Cuba. Finalmente, ayer en la mañana, coincidiendo con la fecha del natalicio de mi padre, que cumpliría 89 años, bajó la orden presidencial y la estatua a Pedro Joaquín Chamorro fue inaugurada a eso de las 6 y media de la tarde en un acto que, como decíamos, fue convocado con pocas horas de anticipación. Lo organizaron diputados de la Asamblea Nacional con la notoria ausencia de las propias autoridades del Parlamento, del presidente de la Asamblea Nacional y de otros poderes del Estado. La ceremonia parlamentaria fue presidida por los jefes de las bancadas de la Asamblea Nacional, la bancada oficialista y la bancada democrática y por familiares de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro. Vamos a ver si este estatus aquí al andar de Pedro lo vuelve a remover esos pilares aquí. La lucha por la justicia social, su lucha por la democracia y la república, la no reelección presidencial, la separación de los poderes del Estado, la lucha contra la corrupción del Estado y la confusión de los intereses de la familia Somoza con los del Estado, la lucha por elecciones libres, sin fraude electoral, la lucha por el principio de la libertad de prensa que es la base de la defensa de todas las demás libertades del ser humano, como solía decir. Su lucha por la no sucesión de una familia en el poder, su lucha por la vigencia plena del pluralismo político y el respeto a las libertades básicas del ser humano. Fui de los primeros en estar acompañando a su hermano, mi recordado compadre Javier, ya también fallecido cerca de su cadáver acribillado y tendido, como un Cristo crucificado, en un frío cuarto del Hospital Oriental de Managua. Recuerdo haberlo cubierto con una sábana que encontré a mano guardando sus calcetines, que eran lo único que le quedaban puestos en aquel cuerpo sangrante y de rostro apacible. La debilización de este imponente monumento viene a rectificar a medias las pretensiones del gobierno del comandante Ortega, cuando hace más de un año reconstruyó la Plaza Parque Pedro Joaquín Chamorro y la rebautizó de manera arbitraria como Parque del Alba. En ese momento, el rechazo ciudadano al cambio de nombre de la plaza obligó al gobierno a retirar la placa del Alba y a modificar los planos de la obra. Así fue como se agregó esta magnífica estatua del maestro Guillén sobre Pedro Joaquín Chamorro. Y luego, por iniciativa de la bancada democrática, el 3 de octubre del año pasado, 89 diputados de la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad una ley declarando héroe nacional a Pedro Joaquín Chamorro, lo cual lo obliga al Estado no solo a respetar su memoria, sino además a divulgar su legado, su ideario y a promover sus valores. Pero todavía hace unos meses, en julio, la primera dama y vocera del gobierno, Rosario Murillo, insistía en que el parque se llamaría Parque del Alba, pero que se harían unos trabajos especiales para destacar la figura de Pedro Joaquín Chamorro. Y en efecto, a solo pocos metros de la estatua, donde antes era la Plaza Parque Pedro Joaquín Chamorro, se pueden apreciar los nueve obeliscos con murales alusivos a los próceres de los gobiernos que integran la Alianza Alba, encabezados por Hugo Chávez. Ayer, los periodistas le preguntaron al diputado Edwin Castro, quien llegó en representación de la pareja gobernante, cuál es el nombre oficial de la plaza. Y esto fue lo que respondió. Al final, ¿cómo va a quedar el nombre de aquí? ¿Se va a seguir llamando Plaza Pedro Joaquín Chamorro o va a ser...? No, la plaza de la plaza... Es decir, aquí, Pedro Joaquín va a perenizarse en este local donde fue asesinado, donde la dictadura pensaba que lo eliminaba para siempre. Y aquí va a estar Pedro Joaquín vigilando ese martes de las libertades públicas, ese héroe nacional. Entonces, ¿ya no se llama Parque del Alba? ¿Ya no se llama Parque del Alba? El diputado de la bancada democrática, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, mi hermano, sostiene que el gobierno ya no le puede cambiar el nombre a esta plaza, que por cierto fue creada por decreto en 1980 por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Mi padre fue declarado héroe nacional de la República de Nicaragua el 3 de octubre del año 2012, mediante la Ley 813 de la Asamblea Nacional, por una votación unánime poca antes vista en la Asamblea Nacional. Fue su vil asesinato el detonante para que el pueblo nicaragüense, barcuandizado, hay que reconocerlo porque es un hecho histórico, barcuandizado, repito, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, diera al traste con la dictadura de Somoza. Veamos ahora lo que dijeron los familiares de Pedro Joaquín Chamorro sobre el ideario democrático del héroe nacional. Un hombre que vivió para que el país se instaurara en una verdadera democracia, democracia representativa, con alternabilidad, con elecciones libres, con todo eso. Discutía contra la reelección, discutía con él por el respeto a la constitución. Eso es parte de lo que ocurrió ayer en la debilización de este monumento y con independencia de la pretensión del gobierno de seguir imponiendo en ese mismo sitio histórico el monumento al alba de Hugo Chávez. Lo importante es cuál es el compromiso que están dispuestos a asumir los ciudadanos en torno al ideario democrático de Pedro Joaquín Chamorro. Y este es un desafío para todos los nicaragüenses que de una u otra manera declaran su admiración por el héroe nacional y que seguramente hubieran querido estar presentes ayer en la inauguración de este espléndido monumento. A partir de ahora, este monumento a Pedro Joaquín Chamorro representa un símbolo para recordarle a los nicaragüenses todos los días el legado de un patriota que fue consecuente en todos los actos de su vida con sus ideales y que la lucha por la democracia con justicia social y sin reelección presidencial no solamente aún está pendiente en Nicaragua, sino que estamos gobernados por un liderazgo que representa la antítesis de estos principios democráticos. Y si de verdad queremos honrar ese lema de Pedro Joaquín Chamorro para que Nicaragua vuelva a ser república, cada ciudadano debe preguntarse primero qué está dispuesto a hacer y qué riesgos está dispuesto a asumir para enfrentar el autoritarismo y promover un verdadero cambio en el país.